Vamos de pie mis hermanos, y hoy vamos a gozarnos Y sigue el gozo, pero con quien? Es el D.N. Sigamos de pie hermanos, donde estamos alegres Que alegren los católicos, que alegren los católicos Que alegren los católicos, que alaban al Señor Que alegren los católicos, que alegren los católicos Que alegren los católicos, que alaban al Señor Y ama y licencia, solamente hay gozo Para los católicos, que alaban al Señor Y ama y licencia, solamente hay gozo Para los católicos, que alaban al Señor Que alegren los hermanos, que alegren las hermanas Que alegren la iglesia, que alaban al Señor Que alegren los hermanos, que alegren las hermanas Que alegren la iglesia, que alaban al Señor Y ama y licencia, solamente hay gozo Para la iglesia, que alaban al Señor Ya no hay tristeza, solamente hay gozo Para la iglesia que alaba al Señor Que alegres son los jóvenes, que alegres son los niños Que alegres todo el pueblo que alaba al Señor Que alegres son los jóvenes, que alegres son los niños Que alegres todo el pueblo que alaba al Señor Ya no hay tristeza, solamente hay gozo Para todo el pueblo que alaba al Señor Ya no hay tristeza, solamente hay gozo Para todos los pueblos que alaban al Señor Y recordando que los católicos somos un pueblo que estamos bendecidos Estamos prosperados y en victoria Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba, arriba las palmas, arriba Y alguien te pregunta por ahí cómo estás Ahora respondemos mi hermano, mi hermano, díselo Y alguien te pregunta por ahí cómo estás, cómo estás Y alguien te pregunta por ahí cómo estás Ahora respondemos mi hermano, bendecido, bendecido Bendecido, bendecido, bendecido porque quiso vivir en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque quiso vivir en mí Y alguien te pregunta por ahí cómo estás, cómo estás Y alguien te pregunta por ahí cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque quiso vivir en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque quiso vivir en mí Bendecido, bendecido porque quiso vivir en mí Venceré porque él está conmigo Venceré porque él conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Alabaré porque él está conmigo Alabaré porque él conmigo está Alabaré, alabarás, alabaré, alabarás Alabaremos en el nombre del Señor Me gozaré porque él está conmigo Me gozaré porque él conmigo está Me gozaré, te gozarás, me gozaré, te gozarás Nos gozaremos en el nombre del Señor Y danzaré, porque él está conmigo Y danzaré, porque él conmigo está Danzaré, danzarás, danzaré, danzarás Danzaremos en el nombre del Señor ¡Uiga, uiga! ¿Y por qué hizo él? ¡Pierta, pierta! ¡Pierta, pierta! ¡Pierta de los cuatro! ¡Oiga! ¡Corten los aplausos para el Señor! ¡Que se escuche queridos hermanos! ¡Que se escuche! Agradecemos este espacio Vamos a...